de Guayaquil. Y durante la sesión solemne, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebode, dio una rendición de cuentas de su gestión. El burgo maestro dio a conocer las futuras obras, entre ellas el puente que unirá a Guayaquil con Daule. Enseguida, sus declaraciones. Vamos a elevar al portal de contratación pública la contratación del nuevo puente que unirá Daule desde la zona de la Aurora, la Joya, pasando el Daule con Guayaquil. Mientras el otro puente, el que está próximo a unir San Borondón con Guayaquil, también sobre el Daule, sigue su marcha indetenible.